¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Collector. Soy Leo Prime y esta es una nueva video revisión. En esta oportunidad, Toad de Transformers Micromaster, un miembro del grupo de Off-Road Patrol, un equipo Autobot que patrulla los caminos y las carreteras. Vamos a hacer esta revisión un poco diferente, ya que nuestro Toad es una figura especial y es la razón de por qué compré este team de Micromasters. Primero que nada, en su modo, Auto lo vamos a revisar bien de cerca. No es necesario decir que es prácticamente igual a nuestro querido Ironhide. Es tal cual. Quizá me entusiasme y le pinte su línea roja aquí y acá para que sea de la misma con textura gráfica, por decirlo así. Es un auto de color rojo con detalles en una extraña y hermosa pintura de color negro muy brillante que casi parece vidrio. Sus rueditas son negras y ruedan perfectamente. Está lleno de mini detalles, como ustedes lo pueden ver, a nivel de parachoques de luces y también en la parte de atrás. Hasta el espacio para la matrícula tiene. Es realmente muy hermoso nuestro Toad, que prácticamente habría que decirle decirle, Baby Ironhide. Ahora, como es especial, lo vamos a comparar con una figura que me llegó hace muy poco, que es nuestro hermosísimo Sideswipe de Transformers WST. Y aquí pueden ver la razón de por qué me compré ambas figuras. Se ven, como compañeros, simplemente espectaculares. No me importa que sean chicos como una goma de borrar, porque eso no es lo que ando buscando. Ando buscando estilo, personalidad, y estos dos las tienen de sobra. Realmente hermosas figuras de dos líneas completamente distintas. Una, un Micromaster y el otro, un WST. Pero aquí se venían a encontrar para volver a constituir al grupo original de los Transformers que llegaron a la Tierra. Ahora vamos a correr un poquito nuestro especial Sideswipe y vamos a conocer el modo robot de nuestro Toad. Bueno, de los cuatro Off-Road Patrol, definitivamente Toad es el más difícil de transformar, considerando la palabra difícil. Vamos a hacerlo inmediatamente. Primero que nada, tenemos que correr estas dos piezas hacia adelante para poder moverlas. Y aunque ustedes no lo crean, y aunque la figura es vieja, está apretadito. Entonces ahí logramos hacer que giren. Una vez que giran, tenemos que volver a estirarlas hacia atrás con mucho cuidado para que finalmente puedan engancharse aquí abajito y quedar como sus piernas. Lo demás ya es un trámite porque aquí sacamos sus bracitos muy bien, y aquí atrás sacamos su mochila que va a quedar atrás. Y aquí tenemos transformado a nuestro hermoso Toad del grupo Off-Road Patrol. Realmente hermosísimo. Su color principal sigue siendo el rojo y su pecho es de color gris con detalles en blanco. Su casco, ahí está muy bien enfocado, es de color gris también con bonitos detalles. Entonces, tiene un visor que se camufla un poco en el diseño del resto de su rostro, pero que sería bueno hacerle un pequeño custom para que quede más notorio. Vamos a pasar aprovechando, sé que es muy casero, pero lo vamos a aprovechar de pasar una escubillita para que relozca como corresponde frente a las cámaras de Canal Collector. Es realmente hermoso y como estamos en una situación especial, denme un segundito porque ahora vamos a las comparaciones y a terminar esta video revisión inmediatamente. ¡Excelente amigos! Ustedes saben que antes de comenzar las comparaciones hay que tomar medidas y nuestro tout mide 5 centímetros como la mayoría de nuestros MicroMasters. Para las comparaciones voy a hacer una comparación especial y lo vamos a comparar con nuestro Sideswipe en modo robot. Miren por favor las comparaciones de estos dos compañeros de bando, pero no compañeros de línea. Se ven simplemente espectaculares. Por lo menos a mí me encanta y se pueden dar cuenta de la diferencia en los estilos de estas figuras que son tan pequeñas. Esta es aún más pequeña que el MicroMaster. Así que realmente esta línea es una línea muy especial. Ahora lo vamos a comparar con uno que sí es, parece un monstruo en comparación, que es nuestro Bumblebee de Transformers Universe 2.0. Ustedes se dicen, ¿por qué digo tanto eso? Bueno, porque puede que haya alguien que no haya visto las demás revisiones y querrá saber de dónde salió ese Bumblebee, ¿o no? Ya, se ven preciosos. Y por supuesto lo vamos a comparar con nuestro Optimus Prime de Rebel de Chills. Una hermosísima figura que jamás va a pasar de muda. Bien amigos, eso es lo que les quería comentar en esta versión especial de las ediciones de Canal Collector para este MicroMaster tan especial que se llama Toad de Transformer MicroMasters. Por supuesto que en su modo robot nos inspira a pensar que es nuestro héroe Ironhide. Amigos, eso es lo que tenía que contarles y espero que nos veamos en una nueva video revisión. Chao, chao.